¿Por qué yo? Alex, es tu oportunidad de terminar lo que dejaste, Isamedias. ¿Cómo te llamas? Eva. Trabajo para la Facultad de Robótica y me encantaría trabajar contigo. El ACI-9. El primer robot libre. ¡Qué bonito! Si me ayudas, se parecerá a ti. Se reirá y se enfadará como tú. Eva me ha contado lo de las pruebas. La verdad, preferiría que no las hicieras con ella. Es que es tan especial. Pero bueno, ¿qué esperabas? Es mi hija. Ya sabes lo que dice Anderthema. Te marca para toda la vida. Eva, no puede ser. Tus padres no quieren que estés aquí. Lo siento. Yo sí quiero y tú me necesitas. Con un niño cualquiera te quedará un robot cualquiera. ¿Te vas a quedar? Te me has perdonado, ¿verdad? Diez años no soy nada. ¿Por qué nunca me habláis de Alex? ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. ¿Qué quieres? Más o menos. Ya lo abandonaste una vez. Vete. Eva, ha pasado algo, gran. No voy a entregar el ACI-9. Retroducir las emociones del niño es una estupidez. Alex, tengo que contarte algo. ¡Eva! No es justo. No puedes irte ahora. Ahora que por fin te he encontrado. ¿Qué ves cuando cerras los ojos? 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 Gracias.